No hay derecho a burlarse de nadie, no hay derecho a burlarse de nadie en público. Eso puede ser lo que le llaman aquí un bullying, un acoso. No creo que mucho menos burlarse porque una persona debido a una insuficiencia determinada, inmunológica y tratamientos determinados tenga la cabeza rapada. Pero por otra parte, pienso también que no había necesidad. Igual que Will Smith se paró y fue allí. No tenía necesidad de haber empleado la fuerza. Creo que con una de hecho, el después se retractó, pero en ese momento lo que había tenía que haber hecho quizás en medio de su ira era haber tomado el micrófono y haberle respondido, pero no emplear la violencia. Ante millones de personas que deja muy mal parado a su imagen. Muy mal parado un evento de esta índole. No me parece lógico. Yo creo que lo lógico es que Will Smith hubiese ido allí y hubiera dicho mira y le hubiera dado una respuesta tajante a este señor, a Chris Rock. ¿Qué opina usted? Buenos días. Adelante. ¿Qué opina usted? Buenos días. Buenos días. Baje su radio, por favor. Adelante. No, he llamado, he llamado único y exclusivamente para desearle a usted la mayor salud del mundo. Yo soy un admirador de ustedes y que usted trabajaba junto con Sayón y Amado Gil. Imagínese usted. Sí, de toda la vida, porque yo vine aquí en el año 70. De eso hace 34 años. Por lo menos. Y el molito bien parado. Alexis Farid. Claro, claro. Exactamente. Y yo lo veo cuando usted sustituye a Asa, yo lo veo también ahí. Yo siempre he sido, créame, un admirador suyo toda la vida, porque si ha habido un periodista serio, de verdad, ese es usted. Pero, desgraciadamente, aquí, cuando uno está trabajando con otro, no tiene nada seguro. Le deseo lo mejor de ese mundo y que yo le dé mucha salud al gato. Muchas gracias. Muchas gracias. No al perro. El perro es un perrito. Gracias. Estoy escuchando las opiniones. Por ejemplo, yo a mí me gustaría que igual que están opinando en el chat, que llamaran, por favor, al 305-344-1071. Tengo tantas buenas opiniones en el chat, pero me gustaría que llamaran por teléfono y las expresaran también. Yo sé que estamos en la era digital. A muchas personas les es mucho más fácil escribir en un chat que llamar. Pero la dinámica de un programa de radio también está determinada por la cantidad de llamadas y por que ustedes expresen públicamente con su propia voz lo que ustedes piensan. Dice Mercy Damas que fue una situación triste, bochornosa, no apropiada para un evento que están mirando miles de personas. Mientras tanto, María Herón considera que es la segunda vez que Cris se burla de ellos. Enough is enough. Es suficiente. Cris Rock quedó muy mal. Continúa diciendo María Herón. Rodrigo Cáceres, muy mal hecho. Estaban familias mirando muy mal. Dice que la violencia no es respuesta. Esa es una de las opiniones que aquí se están expresando. Estamos hablando en este momento acerca del incidente anoche. En la entrega de premios Oscars. Usted puede llamar al 305-344-171. Buenos días. Estamos en el aire. Adelante. A John Lugo en línea. A John Lugo. Adelante, John. ¿Cómo estás? Hola, Almora. Buenos días. Gracias por llamar. Adelante. Mira, Almora. Este señor, lo que pasa es que se me da el nombre, el que estaba animando el evento. Cris Rock. Lo que pasa es que ya era la segunda vez que él se refería a este caso. Acuérdate que la esposa de, como todos, cuando la gente sabe, la esposa de Will, sufre una enfermedad, que también se me da el nombre ahorita, que la hace perder el cabello. Permíteme un momento, permíteme un momento, porque yo no estaba viendo los Oscars. No acostumbro a ver los Oscars. No acostumbro a ver este tipo de cosas que son, que me parece muy interesantes, muy bonitas, pero no las veo. Y me aclara Dani Patiño, Daniel Patiño, que el señor Cris Rock no estaba animando que lo que tenía, que era lo que tenía. Ese segmento, estaba anunciando de ese segmento, se me olvida qué premio iban a dar, pero él solo salió para ese momento para anunciar y se encontró con esa desafortunadamente situación. Bueno, pues, vamos a ver, continúa. Exacto, pero él ya había, en meses pasados, él había hecho un chiste sobre algo, sobre la esposa de Will también, pero hacia el otro caso también, sabes que aparentemente Will Smith había confesado que él había descubierto que su esposa le había sido infiel y que la perdonaba, pues, eso es un cuento que tuvo mucho tiempo en las redes sociales. Resulta que ya este fue el segundo comentario y lo hizo de esta forma y realmente lo que padece la esposa de Will Smith es una enfermedad que le tumba el cabello. Y bueno, me imagino que ya venía ya con colas en el asunto, porque mira, todos los que somos seguidores de Will Smith, desde que hacía el príncipe de rap en los años 80, sabemos que él es una persona que siempre ha demostrado que tiene una persona de buen carácter, alegre. Eso es una enfermedad que se llama alopecia. Alopecia, es la misma de 30, es verdad, es verdad. Mira, hay un punto de vista, hay un punto de vista, hay un punto de vista que me gustaría compartir, es el de Alain Portela y él coincide conmigo, mal de ambas partes. Yo creo que, yo creo, mira, primeramente este señor Chris Rock estuvo mal lo que hizo, pero también estuvo mal que la fuerza, la violencia fuera la respuesta por parte de Smith. Yo creo que, yo creo que pudo haber tomado el micrófono en ese momento y haberle dado un plantón y un parón que hubiera sido peor que un, que el gasnatón que le dio. Pienso yo. De todas maneras, en estos días, esto tiene, esto tiene el gato encerrado. Yo pienso que en estos días puede salir más información que nos lleven hacia realmente saber qué pasó, porque a lo mejor hay algo que está escondido entre estas dos personas. Bueno, Almora, gracias por escuchar. Mis saludos a todos, pues Dios los bendiga. Gracias. Yo me tengo que ir a la pausa del momento. Ustedes pueden seguir llamando al 305-344-1071 para comentar sobre este tema. Voy a tratar de, a ver si podemos conseguir un experto que nos pueda un poco abundar sobre este tema. Que no deja de ser controversial. Todo esto que tiene que ver con la farándula, todo esto que tiene que ver con el cotilleo, por supuesto, se está comentando en el mundo entero hoy. Pero bueno, vamos a hacer una pausa porque el jueves es día 31. Y el jueves se vence el plazo para que usted se inscriba en el programa de reembolsos de MDX. Entre a www.mdxway.com. Entre ahí. Inscríbase, tenga su número de transborder o GPS, no, el SOMPAS. Tenga su número disponible, sus datos e inmediatamente usted va a poder, pues, inscribirse y recibir el reembolso a fin de año. Y por otra parte, grabar en su teléfono. Asterisco 347. Asterisco 347, el número al que usted debe llamar para cualquier tipo de emergencia en la carretera, en las carreteras de MDX, incluyendo el Dolphin 836 y el 112. 24 horas al día, 7 días a la semana. Gratis va incluido en lo que nosotros pagamos por las autopistas y peajes. Grábelo usted, grábelo en el teléfono de sus hijos, sus nietos, porque una emergencia en carretera, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y están las grúas identificadas como Road Rangers, Road Rangers. No otra grúa, Road Rangers, las grúas de MDX. Marcando solamente ese número que usted va a tener ya pregrabado en su teléfono. Asterisco 347. Regresamos después de la pausa. Porque todo cambia. Manténgase informado y bien acompañado. A esta hora, con Almora. Para vivir mejor. Mi nombre es Nancy Batista, esta es mi historia. Nací en Guatemala. Mi madre nos trajo a los Estados Unidos cuando solamente tenía cuatro años. Todo eso que yo vi desde chiquita me inspiró a seguir tratando de ayudar a mi comunidad. Después de que falleció mi tío, yo me enfoqué mucho en lo que le ocurrió a él, con lo que fue el COVID. Ahora mismo estoy enfocada en asegurarme de que los niños que están en las escuelas estén protegidos con las mascarillas. Soy una mujer valiente. He salido adelante. Todos podemos ser héroes de nuestra comunidad. Juntos sí podemos. Este mes de la herencia hispana celebramos a Nancy, uno de los héroes de nuestra comunidad, ayudándonos a todos a protegernos contra el COVID-19. Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov. Hola, soy Jessica Fox. Y quiero recordarte, comentarte y decirte que mi show tiene un nuevo horario. Se extiende una hora más. Así que te espero todos los días de lunes a viernes de 3 a 6 de la tarde. De 3 a 6 de la tarde. Aquí, en Éxitos, 107.1 FM. A esta hora, con Almora. Un programa cargado de música, información y esa forma de ser de los latinos en el sur de la Florida. Bien, y la mañana se está calentando. La mañana se está calentando porque estamos tratando de establecer comunicación con Oscar Pizzi, uno de los principales comentaristas de asuntos artísticos aquí en el sur de la Florida y en Estados Unidos. Y nos está contestando, parece que sí, para que lo llamemos. No sé, vamos a ver qué me dice aquí en el mensaje. Estoy viendo llamadas de ustedes, estoy viendo comentarios a través del chat. Por favor, llamen al 305-344-171. Buenos días, estamos en el aire, bienvenido. ¿No? Bien. Bueno, lo que conectamos con Oscar Pizzi, yo leo algunos de los mensajes que ustedes están poniendo. Dice Carmen Valdés que Will Smith hizo muy bien. En el 2016, Chris Rock hizo un chistecito de Jada. En aquel momento, Chris Rock se burló de la protesta de Jada y la comparó con los panties de Rihanna. Rihanna. Yo créanme que en estos aspectos faranduleros yo no sé mucho. Usted me pregunta de política y estas cosas, pero yo de aspectos faranduleros no domino mucho el tema. Les soy muy honesto. Almora. Dígame. Para clarificar, ese primer chiste que acaba de explicar ahí Carmen, fue si él se burló del boycott diciendo que no lo vamos a extrañar en un lugar donde no te invitaron. Entonces ya estaba haciendo un boycott a los Oscars, tal, no lo habían invitado. Entonces ese era el chiste, que a mí en los calcetines de Rihanna no me han invitado, pero también no me están esperando. Entonces yo estoy de acuerdo con Chris Rock. Él es un comediante. Ese es el estilo de él. No debería sorprender a nadie si sigue la carrera de Chris Rock. También no es un borretero en decir que bullying, que le cae encima siempre, pero Chris Rock es un comediante. Claro, lo que pasa, lo que pasa, yo estoy de acuerdo. Es un comediante. Lo que pasa es que usted no puede hacer comedia con los problemas de los demás. Porque si vamos a hacer comedia con los problemas de los demás, entonces uno pudiera emplear, el que tiene un micrófono, una cámara delante, pudiera emplear ironías y cosas. Por ejemplo, Minchi ahora tiene un problema en una pierna. Que yo viniera aquí a burlarme de Minchi. Yo hago chistes de Minchi, pero es otra cosa. Es otra cosa. Chris Rock también. Buena diferencia. Vamos a recibir a una figura de primer orden. Hace mucho tiempo que he querido tenerlo en el programa y si no lo he tenido ha sido porque yo no lo he llamado, porque tampoco yo trato mucho estos temas. Pero cuando yo comencé, alguien me lo recomendó y lo conocí a través de esa vía y demás, porque reitero, no sigo estos temas, pero es una figura de primer orden en el comentario artístico a nivel no solo local, sino nacional. Yo lo sigo en redes sociales y a lo mejor yo no pronuncio bien su apellido y lo autorizo para que me aclare en el aire si lo pronuncio bien o no. Pero ustedes sí lo conocen. Oscar Pizik. Es Pizik. Así es, José. La pegué, compadre. La pegué, compadre. No, 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 por favor. Fíjate, fíjate. No, yo estoy de lo más bien. Y para que sepa, mira, te sigo cuando estás por allá, por España, cuando estás por el sur de España. Todo eso para que tú sepas que yo te sigo en las redes sociales, después en Miami Beach, con los primos, con tu mamá. Todo eso para que tú sepas. Pero mira, mira, y tú sabes que yo te sigo también. Me encanta lo que haces. Gracias. Y ahí estamos. Pero sí, y te agradezco que me has llamado, porque la verdad que tengo la lengua que no me daba hace años, que el Oscar no me daba tanto como me ha dado ayer, porque la verdad que ha sido... Yo sé que tú vienes de un mundo muy diferente, pero realmente para la gente que trabajamos hace muchos años en lo que se llama cotorreo, ¿no? El cotilleo, el cotilleo. No, pero te voy a decir... Oye, te voy a decir una cosa. Yo vengo de un mundo muy diferente, pero no deja de gustarme el cotilleo. Voy a confesar algo que tú conoces el programa. Yo era punto fijo cuando estaba en España. Yo me iba al gimnasio a tomarme el café, todo eso, antes de las cuatro de la tarde, porque a las cuatro José Alfonso Almora estaba sentado frente a Telecinco viendo Sálvame. Que tú sabes que Sálvame es horrible, pero yo me disparaba aquello hasta las nueve de la noche. Así que no, a mí me gusta también el cotilleo. Dale, adelante. Y bueno, y esto creo que ha sido un poco... Un capítulo de Sálvame, porque lo que ocurrió ayer entre Woody Smith y Chris Ross fue que todavía hay gente que está en shock, hay gente que nunca entendió qué ocurrió. Realmente lo que se vivió anoche en vivo no tuvieron ni la posibilidad de cortarlo. La mayoría, yo he tenido la oportunidad de hacer dos alfombras rojas de los Oscars y hay como un delay siempre bastante grande de unos 15 segundos utilizan ellos para cualquier cosa que suceda dentro del show que va en vivo o cualquier comentario fuera del lugar que se haga tengan la posibilidad de cortarlo. Y la verdad que fue tan, tan choqueante lo que ocurrió porque inclusive cuando Woody Smith se levanta, la gente asumió que, you know, iba a abrazar a Chris Ross o algo. La cachetada que le pegó en medio de la celebración de los Oscars fue realmente... Muchos dicen que hoy es el puntapié para, digamos, la muerte a nivel actoral de lo que es Will Smith. Esto es una controversia muy grande, José, porque hay algo que está sucediendo. Los Oscars, por ley, o sea, dentro de todo este mundo del premio, el premio tiene como una especie de, digamos, acuerdos, ¿no? Ustedes saben que los Oscars no se pueden vender, el día que la persona que gana el Oscar, la familia tiene que regresarlo al museo. O sea, hay todo un protocolo. Tienes que comportarte, tratar de que toda tu carrera sea, digamos, digna de tener un Oscar. Tienes que comportarte bastante bien en la vida después de ganártelo para poder mantenerlo, ¿no? Es una cosa bastante como un Emmy también de la televisión que hay ciertos protocolos que tienes que tener o ciertos premios que si haces algo malo en la vida o, digamos, terminas arrestado, te metes en abuso sexual, drogas o algún tipo de situación, la academia tiene el derecho a quitarte, digamos, el premio porque no eres supuestamente digno de tenerlo. Así que hay una controversia enorme porque lo que hizo anoche... Hay mucha gente que estaba escuchando hace un minuto que está esta controversia de, bueno, él se metió con su mujer, él hizo un chiste para Will Smith fuera de lugar sobre una condición, digamos, que está padeciendo la mujer de Will Smith. El problema es que yo que he estado ahí dos veces y todos sabemos, la gente que trabajamos en el mundo espectáculo, nada, nada de lo que se dice en los Oscars no está escrito, se hace, digamos, por chiste. Todo está en un teleprompter. Los americanos no dicen absolutamente nada fuera de lugar que no esté en el libreto de la academia. Permiso, Oscar. Permiso, permiso. Entonces, esto no fue algo improvisado por parte de este señor y de Chris Rock. Esto estaba escrito. Nadie... Eso no pasa. No voy a decir una censura porque no es censura, pero por alguien que diga, oye, esto está feo, esto no está feo. No sé. ¿Cómo se maneja esto, Piscic? No, los Oscars están todos guionados, todos. Inclusive, no sé si vieron toda la entrega, cuando abren estas tres presentadoras, hacen un chiste parecido sobre la relación entre Will Smith y su mujer. Cuando una de las presentadoras dice, yo estoy buscando novio porque estoy soltera, entonces empieza a dar una vista y dice, no, Will Smith, tú no. Dice, porque estás casado. Pero de pronto le dice, ah, no, pero tu mujer te deja, porque ustedes tienen una relación bastante abierta. Y le hace un chiste sobre la famosa entrevista que Will Smith y su mujer hicieron hace un par de meses atrás sobre sus, digamos, problemas amorosos, ¿no? Que uno se metió en el cuerno con el otro, que uno estaba enamorado de otro, pero él lo sabía y la dejaba. Claro. Que dejaba que se escapara. O sea, ellos habían abierto la puerta enormemente y ya habían empezado la entrega haciéndole chistes. Haciéndole chistes porque causó mucha controversia su entrevista, su forma, supuesta forma de, digamos, de tener una especie de poliamor en su relación. Entonces, eso sucede mucho a veces con los artistas, y a mí me ha pasado muchísimas veces, que abren la puerta de su intimidad, cuentan cosas por X cosas, hacen programas de televisión, hacen realities, como lo estuvo haciendo Will Smith durante varios, toda la pandemia, muchos lo hemos visto, que anda con toda su familia de viaje, cuentan cosas. Es tipo Eugenio Derbez, una onda así. Y luego, en una premiación donde se juega con la ironía constantemente, los Oscars es el único premio, y los Golden Globes, y los Emmys, donde la gente, donde los presentadores juegan, juegan muchísimo con la ironía, con el humor negro, con la rabia entre lo que está bien dicho y lo que es incorrectamente. Entonces me pareció que, especialmente Will Smith, un hombre que tenía hasta hoy una trayectoria impecable, de buen tipo, de buena gente, de ser un tipo súper sociable, y de pronto darle semejante golpe a un presentador, a un comediante también, y además también de la misma, de la raza negra. O sea, eso también ha pasado. Pero además, Pisi, mira, estamos conversando, para los que acaban de sintonizarnos, con el destacado comentarista de cuestiones artísticas a nivel internacional, porque está aquí en Estados Unidos, pero tiene una proyección en todo el continente, y en España, y en diferentes partes del mundo, Oscar Pisi. Yo creo que tiene toda la razón el señor Smith para cabrearse, para ponerse bravo. Ahora, igual que fue ante Chris Rock, está bien que haya ido. Lo que yo considero mal es el golpe. Yo lo que creo que le debió haber tomado el micrófono y haber dado una respuesta, haberle contestado. ¿Por qué? Porque envía muy mal mensaje socialmente, ante la opinión pública, en el mundo que estamos viviendo hoy, en un mundo de violencia, que una persona como Will Smith haga esto. Cualquiera que lo haga. Pero Will Smith es un referente para miles, para millones de personas en el mundo. Para muchas cosas buenas que ha hecho y que hace. Entonces tú te imaginas esa juventud, estas nuevas generaciones que siguen a Will Smith, la gente que de una manera u otra admira su talento y su obra, que vea que esa, la respuesta a una ofensa, no es otra que un puñetazo. A mí me parece, a mí me parece que el trasfondo de esto va mucho más allá. No, él inclusive después en su descargo, en lo que hace, además también arruinó, arruinó el momento más consagrado de su carrera, acaba de ganar un Oscar, y opacó absolutamente todo. Él dio un discurso bastante sentido, se dio cuenta, él mismo lo dijo, él mismo lo dijo, me acabo de equivocar, o sea, supuestamente solo para proteger a su familia, él mismo lo trata de analizar, y en el poco tiempo que le habían dado para recibir el premio, lo comenta, pero hoy en día, inclusive yo acabo de recibir llamadas de España, hoy en día el mundo está choqueado con la actitud, porque como dices tú, yo entiendo que está súper molesto, que le molestó el comentario, que se metieron con su mujer, con su esposa, con un problema, digamos, con un problema que tiene la mujer físico, lo que tú quieras, inclusive poder meterse con los hijos, que haya pasado anteriormente, eso es lo peor, ya los Oscars siempre han jugado con eso, los Golden Globes hacen lo mismo, los semis hacen lo mismo, juegan con esta cosa de, esta línea entre lo correctamente, políticamente correcto y lo incorrecto, hablan de los políticos, hablan de un montón de situaciones, entonces, como te digo, todo esto además, lo peor es que todo esto está guionado, ellos no hacen nada, alguna palabra se les puede ir fuera de guión, o alguna forma de, pero ellos nunca hacen comentarios, que no esté ahí, y cuando yo veo, analizo la entrada de Chris Rock, era un poco el juego, Chris Rock entra jugando, habla de uno, habla de otro, y los ve a ellos, porque es casi siempre lo que sucede, que hacen chistes sobre, los primeros actores, que están en la primera parte del escenario, entonces, me pareció además, aunque lo haya dicho, aunque no esté guionado, vamos a ponerlo así, lo que ocurrió anoche, en eso, dio vergüenza a nivel mundial, porque demostró, correcto, lo, digamos, lo hipócrita, que uno puede ser, haciendo, porque Will Smith, hoy en día, es considerado un tipo hipócrita, violento, por una cuestión tan simple, como haberse acercado, inclusive lo podía haber hecho al aire, acercado, le hubiera dado un abrazo, le hubiera dicho al oído, cierra la boca, o lo que sea. Una buena respuesta, Will Smith tiene para darle una buena respuesta, sin necesidad, del uso de la fuerza, yo creo, Oscar Pizzi, que hay un error de ambas partes, primeramente la burla, ese escarnio público, en base a una enfermedad, eso no es necesario, no hay necesidad de burlarse públicamente de nadie, menos un evento que están viendo, millones de personas, y la otra parte, la respuesta por parte de Will Smith, no tenía que ser violenta, pudo haber sido una respuesta verbal, que le sobra el talento a Will Smith, para, para responderle a este señor, y dejarlo moralmente humillado ahí, frente a lo que hizo, pero desgraciadamente, mira, dile a los oyentes, porque te quiero comprometer, vamos a preparar, a ver si puedes los viernes, estar en un segmento con nosotros, para que la gente te siga, di dónde estás ahora, dónde te pueden seguir, dónde pueden contactarte, Oscar Pizzi. me pueden buscar ahí, en las redes sociales, como hace José, que me sigue, me anda dando vueltas por ahí, no, estoy en Pizzi.tv, es muy fácil, me encuentran ahí, o buscan Oscar Pizzi, que me van a encontrar enseguida, y nada, no, un placer, yo encantado de la vida. Pero fíjate, Pizzi, pero aclaro, Pizzi con Y las dos veces, y terminado en K. Exacto, Y, exacto, así Z en el medio, y K, está un poco difícil, pero son las mejores. Sí, también, ven acá, ese apellido es judío, ¿no? No, húngaro, 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 es húngaro, ya, ya, bueno, pues nada, cuento contigo, me encanta poder tener por acá, tanto tiempo lo tenía en planes, y por culpa mía no se había dado, y ahora en la mañana, cuando veo, el video que tú pusiste, que fue el que utilicé, y digo, espera, vamos a llamarlo, vamos a llamarlo, y mira, ahí estabas, aunque yo sé que te acostaste en la madrugada, pero bueno, la disponibilidad se agradece doblemente, Oscar Pizzi, muchas gracias, muchas gracias por estar. Y cuidado, no se puede.